Hola, hoy vamos a platicar la historia de mi abuelo para mi amigo Lalo, Lalo que siempre ha estado al pendiente de María Félix, la doña, como ustedes siempre saben o han sabido que fue la primera esposa de mi abuelo, Enrique Álvarez de la Torre, vamos a platicar lo que yo sé, no, o sea, lo que yo supe de chavo, de la vida de mi abuelo y de María Félix. Entonces, empecemos por platicar lo que yo sé. Según yo sé, mi abuelo se enamoró de María Félix cuando ella fue reina del Festival de de Flores aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Se conocieron, anduvieron juntos, se enamoraron y se casaron, tanto por la iglesia, por el civil. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Bueno. Después, por ahí hay alguna página en la internet donde dice que hubo un señor, una persona que vio a María Félix y le gustó, por lo que esta persona le ofreció ser famosa y la llevó a México. Lo que se dice de que María Félix fue con mi tío Enrique Álvarez Félix, Félix, allá México, sola y triste y abandonada. No es cierto. Para nada. Ella dejó aquí a su hijo, Quique, con mi abuelo Enrique Álvarez a la Torre. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Muy bien, muy bien, diles. Hola a todos. Yo me llamo Morgana. Es mi perrita preciosa. Morgana. Mi French Bulldog francés. Bueno. De ahí, María Félix buscó la fama. ¿Sí? Como todos lo sabemos. Sí, 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 sí. Y fue poco a poco escalando la fama. La historia de Enrique Álvarez a la Torre es de que cuando él se queda solo con su hijo, Enrique Álvarez Félix, va en un tren con su hijo. Es como una historia de película. Eso lo voy a platicar. Está padre. En ese tren, él se encuentra con la señora Dolores Sala Solersi, mi abuela, que en paz descanse. Ella se casó con un señor que se llamaba, bueno, no vamos a decir nombres, un americano de muchísimo dinero, un millonario, y mi abuela estaba muy jovencita cuando se casó con él. ¿Sí? Este señor se muere en un baile, bailando con mi abuela, ti, 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 ti. Se pega un infarto. Este señor deja como única heredera a mi abuela, Dolores Sala Solersi, ¿sí? Ella, como única heredera, parte sus bienes para los hijos de él, este señor, y para ella, uno de los contadores que llevaba el presupuesto del dinero que se, que había le dado a mi abuela, le dijo, ni los nietos, ni los hijos de sus hijos se van a acabar todo ese dinero. ¿Sí? En ese tiempo fue cuando mi abuela se encuentra con mi abuelo, con mi tío Enrique Álvarez Félix, en un tren, no sé para dónde iba ni para dónde venía. Ese tren, en ese tren venía Enrique Álvarez a la torre, mi abuelo, Enrique Álvarez Félix chiquito, y mi abuela Dolores Sala Solersi venía en ese tren. Por lo que se conocen, mi abuelo era, pues, galán, como ustedes lo conocen, como lo han visto en las fotos, ¿no? Por algo lo escogió María Félix, no, no creo que por, por nada, sino, siquiera, era, mi abuelo era galán, era un señor muy galán, de ahí se conoce mi abuela y mi abuelo en ese tren, viajando en él. Cuando se empiezan a tratar, mi abuela recién viuda de su marido, mi abuelo abandonado por María Félix, son un bebé chiquito, mi abuela le llamó la atención, y entonces, se casan, por la iglesia y por el civil. Mi abuelo, Enrique Álvarez a la torre, y mi abuela Dolores Sala Solersi, ya se habían divorciado, divorciado María Félix y mi abuelo. Después, con el tiempo, mi abuela le pide el divorcio a Enrique Álvarez a la torre, de María Félix, y se divorciara. Fueron con el papa, el papa les dijo que no se podían divorciar, hasta que cualquiera de, si mi abuelo moría, María Félix se podían, se podían, este, casar otra vez. Bueno, esta es una pequeña reseña para mi amigo Lalo, y le, hola Lalo, ¿cómo estás? Como ustedes saben, a mí me encantan los French Bulldogs, yo soy sobrino de Enrique Dolores Félix, como siempre les he dicho. Les mando un abrazote, como siempre. Saludos. Bye, bye. Saludos.